¿Qué tal están señoras y señores? Bienvenidos a esta última edición de los deportes de la 8. Vamos a analizar con profundidad esa previa del partidazo que nos espera el domingo a partir de las 2 de la tarde, horario inédito para el Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla. Recibe, ya saben, a un Athletic Club de Bilbao que a estas horas todavía está seguramente celebrando ese pase a la final de la Copa del Rey que consiguió ayer en Los Cármenes, dando la vuelta al resultado en el partido que le enfrentaba al Granada. Fue un partido que se le complicó un poquito al Athletic Club de Bilbao porque, como digo, el Granada llegó a empatar en un momento dado y tuvo que pasar de eliminatoria a hacerlo Geray con ese gol en el tramo final del partido. Así que muchas dudas al respecto del 11 del próximo domingo, además contando con las bajas de Ander Capa y de Núñez, también del estado de forma en el que va a llegar el equipo de Gáliz Cagar y Tano, aunque lo más importante, lógicamente, es cómo va a afrontar el equipo de Sergio esta próxima jornada, la vigésimo séptima ya. Hola, ¿qué tal, Santi Sedano? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aunque, inevitablemente, tenemos que fijarnos casi más en el estado de forma y anímico también de un Athletic Club de Bilbao, que, como digo, viene de esa celebración por pasar a la final de la Copa, casi casi más que lo nuestro, ¿no? Es inevitable. Le va a pasar factura, seguro. Desde el aspecto físico, el hecho de jugar ayer, pues bueno, y además un partido de alta exigencia. Y luego, bueno, se puede compensar por el aspecto anímico, porque tienen que estar muy contentos. Y bueno, pues ese subidón que te da el conseguir la final de la Copa del Rey y optar a un título, pues a lo mejor atenúa un poco el cansancio que, lógicamente, les tiene que pasar factura. Bueno, vamos enseguida a analizar rápidamente y en profundidad, más que rápidamente, pues el posible once del Valladolid, también el del Athletic Club de Bilbao, los números de este Athletic en liga, que no son muy buenos, sobre todo a domicilio, pero nos vamos precisamente hasta Bilbao para hablar con nuestro compañero José Manuel Onge, de Onda Vasca, que nos va a dar la última hora del equipo. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, enhorabuena y felicidades, lo primero, que supongo que estéis allí de celebración todavía. Pues sí, la verdad que sí, porque al final para el Athletic es muy importante lo que se ha conseguido ayer, es verdad, con un sufrimiento terrible, pero no menor que en otras eliminatorias precedentes, porque con el Tenerife fue terrible, con el Elche también, fallando dos penaltis, nos veíamos con dos pies fuera, y sin embargo las ligeras están en la cartuja el día 18 de abril. Estamos contentos, cansados, porque la jornada de ayer fue tremenda en lo psicológico, pero bueno, evidentemente, yo creo que el cansancio, sobre todo los jugadores físicos de ayer, con esa fase y con esa clasificación a la final, no se va a notar el domingo en Pusela. Bueno, la pregunta que a mí ahora mismo más me interesa, si supiera responder, ¿con qué sistema crees que va a formar aquí Gaisca Garitano de inicio? ¿Con esos cinco defensas atrás, ese 5-3-2, ese 3-5-2, o con el 4-2-3-1 que viene alternando también? Bien, también un poco por las bajas de undercapa, José Manuel y de Núñez. Claro, al final yo creo que se va a motivar que se juegue 4-2-3-1, aparte que últimamente, fíjate, ayer cuando cambia 4-2-3-1 el equipo está más cómodo, el otro día en San Mames contra Villarreal con 4-2-3-1 también el equipo está bien, y es que tiene abas contadas para poner en el terreno del juego, y luego Inigo Martínez-Geray son los centrales con los que va a quedarse. Imagino que subirán a Vivian, pero de cara a la convocatoria simplemente, y para rellenar, y esos son los titulares, y luego el equipo ocupará la zona de capa, y en banda izquierda, pues Yuri, ¿no? Es titularísimo. También es verdad que podría hacer otras modificaciones, pero no veo yo otra vez jugar con tres centrales, es que al menos uno de ellos ha sancionado. Bueno, pues nos quedamos con eso, porque en función de eso puede que también forme Sergio Diniz, y dice que va a trabajar, lógicamente, con respecto a esas dos formaciones. Una muy, muy rápida, porque San Nido tampoco es el mejor. ¿Cómo crees que va a llegar físicamente el equipo? ¿Va a acusar, como bien decías, ese partido de ayer, a pesar de que, lógicamente, el ánimo lo supere todo? A ver, es evidente que las piernas tienen que estar cansadas, ¿no? Y que los jugadores no van a hacer prácticamente nada hasta que el domingo a las tres de la tarde salten al terreno del juego, o salten un poquito antes a calentar. Pero es una cosa mental, muchas veces, ¿no? Dicen que el fútbol es un estado de ánimo, y ahora mismo el estado de ánimo de los jugadores del Atlético es el de la tranquilidad, de estar en una final, de verse en la Supercopa, por cierto, en Arabia. Va a estar el Atlético en la próxima edición. Y a un partido de tener esta la temporada, porque sería meterte en Europa League, el equipo está a 12 puntos del descenso. Vamos, que se le ha puesto la cosa bastante bien al equipo rojilanco, y en este sentido yo creo que el haber pasado ayer les va a dar la salida suficiente como para no notar si decisivamente el equipo está cansado. Muy bien, pues desde luego que es una noticia muy importante el que haya pasado el Atlético de Bilbao a esa final para también dar un poquito de tranquilidad en Bilbao. Muchas gracias y mucha suerte para la temporada, compañero. Pues un abrazo y nos vemos el domingo por allí. Ahora, ahora que es lamentable, porque no podemos ni comer un buen lechacito ni los restaurantes maravillosos que tenéis ahí en Valladolid. Es una hora, eso de largo de la tarde tenía que ser anticonstitucional. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En fin, aquí nos veremos en el estadio. Gracias, José Manuel. Adiós. Venga, un abrazo. Adiós. Adiós. Bueno, pues Santi, antes de irnos a las pantallas, te cuento también que el Real Valladolid va a acusar dos bajas, una sobre todo, la de Guardiola, con sanción no va a poder estar y Miguel también, vio la Quinta Amarilla, lo sabes, con el filial el otro día, por lo tanto tampoco va a poder estar. Me imagino que bajas también destacadas, ¿no?, para el técnico en esa punta de ataque. Hombre, la de Guardiola importantísima porque es el jugador que más goles ha anotado, una referencia que prácticamente todos los partidos jugaba y generaba mucho peligro, haciéndolo bien. Y bueno, Miguel, porque quizá estando sancionado Guardiola hubiese sido una oportunidad de a lo mejor haber participado con el primer equipo. Entonces, bueno, el aspecto positivo es que tanto Enes Unal como Sandro, que jugaron el otro día en San Sebastián, hicieron cuajar en una buena actuación y son bastante fiables. Y luego ya tienes el hecho de poder dar oportunidad a otros jugadores, como pueda ser Plano, Benarfa, Herbías, que puedan completar esas posiciones de ataque. No parece que vaya a haber tres centrocampistas este fin de semana aquí en casa, por lo que ha dejado entrever Sergio. O sea, que nos podemos ir a un 4-4-2 habitual, ¿no? Luego ya veremos los cambios que hace. A mí me sorprendió mucho el dibujo que propuso el otro día en Donosti. Y creo que, imagino que a la Real también, porque el hecho de jugar con los dos puntas y jugar con Sandro por detrás y tres centrocampistas de un corte muy trabajador, pues dio una imagen al equipo diferente a lo que era. Entonces, bueno, pues ahí esa sorpresa sí que creo que le permitió, bueno, pues tener opciones de sumar hasta el final y hacer un partido realmente muy meritorio. Desde lo que sí, más que digno. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad. Es la última hora de este Real Valladolid, que mañana va a entrenar en la última sesión y que luego, bueno, pues el míster facilitará la lista de convocados. Veremos si en ella se cuela finalmente o no ver Arfa. Hoy no ha querido despejar la duda Sergio, aunque, bueno, todo parece indicar que puede entrar en esa lista de convocados. A la vuelta, nos vamos a las pantallas. Los mejores momentos en Cafetería Tais. Ven a disfrutar de una cañita y degusta nuestra amplia variedad de tapas y raciones, porque con cada consumición te invitamos a una tapita. Relájate en nuestro amplio salón o nuestra gran terraza. Cafetería Tais, 25 años a su servicio. Villa del Prado Café Bar. Un espacio exclusivo donde podrá probar los mejores pescados y mariscos de Valladolid. Deguste nuestro menú del día o de fin de semana para su comida de empresa, familiar o de amigos en un ambiente actual, amplio y con distintos ambientes. Villa del Prado Café Bar. En la calle Monasterio Santo Domingo de Silos 1. Bueno, vamos a intentar descifrar. Santi, el posible once del Atleti Club para el domingo, lo decimos, ¿no? Pues habrá una que otra rotación, porque los jugadores que disputaron ayer más minutos pues vendrán cansados, aunque yo creo que hombres como Raúl García o Múniaen, veremos si Williams incluso también se van a colar en el once inicial. Pero bueno, los siglos pueden ir un poquito por aquí. Sí, bueno, ahí está Ander Capa, que está sancionado. Efectivamente. Lecué. Imagino que será Lecué el lateral derecho del partido del domingo. Los centrales son los dos que cuentan. Puede subir alguno del filial. Y luego en el centro del campo, últimamente con Dani García, que es un jugador muy importante, que les da mucho equilibrio. Está jugando Miquel Besga, pero ayer jugó todo el partido, con lo cual pues a lo mejor no juega. En banda izquierda contra el Villarreal jugó Íñigo Córdoba. Bueno, pues se maneja varias opciones. Tampoco está aquí Williams, que es un jugador que puede estar cansado porque acumula muchos minutos y que, bueno, pues a lo mejor el partido de Valladolid es un partido fantástico para que Aduriz se despida de Zorrille. Incluso Villalibre, el otro delantero al que también tenemos que tener en cuenta. No sabemos si de inicio ya dándole más minutos, pero bueno, y tiene también muchos recursos el Garitano en el ataque, aunque Williams sea su hombre de referencia. Sí, es el jugador más determinante y tiene una velocidad que, bueno, que te hace que la defensa tenga que estar muy pendiente del siempre. Efectivamente, bueno, pues estas son un poco las posibles rotaciones, incluso el posible once. Decía esta mañana Sergio en rueda de prensa que el Athletic Club de Bilbao es un equipo que de primeras no quiere el balón, pero sí que es verdad que va madurando mucho el partido, ¿no? Y además esos duelos intensos, esas segundas jugadas, hombres como Raúl García, cuando se les atracan tan pocos ahí con el balón jugado, pues ala, balones a él y a partir de ahí generar, ¿no? Eso, eso. Una y Simón tienen un buen golpeo, buscan a Raúl García y a partir de la disputa de Raúl García, pues se empiezan a asociar. Si en campo contrario permites que maneje el balón Muniain, Dani García, pues van a generarte peligro. Los laterales también son muy ofensivos, Yuri está en un muy buen momento de forma, entonces, bueno, pues ahí tienes que ser contundente en esas disputas y luego, bueno, pues estar atento a todo balón que caiga, pues estar bien posicionado que no te genere un peligro. Independientemente de si juega con 4 o con 5 atrás, los laterales sí que suelen ser bastante largos y esto sí que es curioso, ¿verdad? Sí, tanto Undercapa como Yuri suben mucho, generan mucha superioridad, sacan muchos pases al área y entonces, bueno, pues eso lo aprovecha Raúl García, William, Saduri... Los hombres altos. Gente que va muy bien de cabeza y que, bueno, que te permite, bueno, tener capacidad de remate. A pesar de todo ello y a pesar, como escuchaba nuestro compañero José Manuel Monge, el buen momento en el que va a llegar el Aldetic por ese pase a la final, es un equipo que está dejando muchas dudas, sobre todo a domicilio. De hecho, el otro día ganó, por fin, en San Mamés, 10 jornadas después, nada menos. Sí, él mucho más fortaleza tiene en su campo. Y yo creo que les ha pasado factura a estos últimos partidos el hecho de disfrutar la Copa del Rey. Entonces, acumulaba 10 jornadas sin ganar. El otro día gana en San Mamés al Villarreal haciendo un partido bastante completo, bueno, con opciones de anotar algún gol más, pero fuera de casa les está costando. Y, bueno, pues esta semana es una semana muy propicia para que el Valladolid mantenga esa línea que está teniendo en casa. Ahí están viendo los números. Solo han ganado fuera de casa un partido, eso sí, han empatado siete. Y hay mucho también de puntuar lejos de San Mamés, que es donde realmente se hacen fuertes. Un equipo que suma 34 puntos. Ahora mismo estaba ahí muy parejo hasta la semana pasada con el Real Valladolid. Vamos a ver los hombres más destacados de este Athletic Club, que yo creo que todos los conocemos de memoria. Williams, Raúl García, Muniain, pues por ahí van los tiros. Se reparten entre ellos los goles, aunque destaca y llama la atención lo destacado que está precisamente Raúl García, con respecto al resto. Sí, bueno, tira los penaltis, es un jugador que siempre remata casi todo que va al área, pues tiene mucha presencia por su oficio, por saber estar, entonces es muy difícil que no te genere sus ocasiones todos los partidos. Solo con tirar un balón al área es prácticamente imposible que él no haga algo que sea bueno. Y luego, bueno, pues Williams, que genera muchas ocasiones, no tiene a lo mejor una precisión muy grande en la finalización, pero es un jugador que siempre va a tener alguna ocasión. Al espacio, ¿verdad? Al espacio es muy rápido y ahí es letal. Bueno, vamos a ver, con todas estas premisas, el posible once de un Real Valladolid, que lo hemos dicho durante toda la semana, lo más destacado es que acude a este partido con la baja de Guardiola, así que esto va a obligar a que Sandro y Unal sean la referencia hacia arriba. Por lo demás, pues veremos si entra Mitchell o no, si vuelve Toni por esa banda izquierda, pero todo parece indicar que este va a ser el posible once. Yo creo que la defensa casi seguro que sí. Joaquín el otro día volvió de lesión y completó un trabajo muy... aporta mucho al equipo, sobre todo en equilibrio defensivo y contra un equipo como el Athletic, que además va a tener un juego aéreo muy poderoso, pues Joaquín va a ser un jugador importante. Yo creo que su figura en este partido es muy importante para atar ahí a un Raúl García y a esta gente que te puede complicar la tarde. Eso es. Y luego, bueno, arriba Unal, pues está teniendo mucha confianza del entrenador porque lo está haciendo bien y Sandro alterna, pero bueno, el otro día hizo buen trabajo, tuve incluso la oportunidad de anotar el gol del empate en el minuto 90, que fue muy meritoria la jugada y bueno, pues ahí está labrándose sus minutos. Y luego por fuera, bueno, depende un poquito del estado de forma. A Plano el otro día fue suplente, Tone ni siquiera participó, se atrevió a colocar a Pedro Porro por delante de Moyano en los últimos minutos para dar ahí una profundidad de Pedro Porro por banda, con mucha juventud, con mucho esparpajo, pues bueno, pues a lo mejor puede ser otra opción que pueda utilizar aquí. ¿Es un partido para jugar más por fuera o por dentro? Yo creo que lo más determinante va a ser generar ataques rápidos a partir de la presión adelantada que hagan ellos. Si ellos mantienen la línea del otro día contra el Villarreal, de apretar muy arriba, pues normalmente a los centrales suyos siempre se les quedan espacios que no pueden tapar. Entonces la velocidad de Sandro, de Nesunal, incluso de Plano, pues les puede hacer mucho daño. Entonces, bueno, pues a partir de que es un equipo muy incómodo, que aprieta mucho, pues tener la capacidad de saltar su línea de presión y buscar espacios. No sé si recuerdas el partido del año pasado, que se solventó con ese gol de Waldo, que fue titular precisamente en ese encuentro. Sí, sí, es verdad. Una acción individual. Luego es verdad que se complicó mucho el partido ya en la segunda parte porque ellos apretaron un montón, pero los tres puntos se quedaron aquí. Lo que está claro, Santi, antes de escuchar precisamente a Sergio, es que va a ser un partido sumamente intenso, conociendo un poco la identidad de esta Athletic Club de Bilbao. Y eso el club, o sea, el equipo, lo va a tener que tener en cuenta, ¿no? A la hora de enfrentarse incluso a Raúl García, a esta gente que ya está muy muy rodada en primera división. Por las faltas, los duelos, todo esto. Eso, hacen muchos duelos individuales, muchas entradas, entonces incluso superioridad en la presión, ellos pierden el balón y rápidamente van varios jugadores a intentar recuperar en zonas lejos de su portería. Entonces, si eres capaz de salvar esa primera presión, siempre van a aparecer buenos espacios para generar ataque. Bueno, pues veremos. Se prevé un partido interesante en cualquier caso, pues como todos los de la primera división. Vamos a escuchar a Sergio, precisamente, que ha hablado de las características de este Athletic Club de Bilbao y de cómo poder, bueno, pues ganar los tres puntos. Tengo que esperar un partido difícil, donde realmente pensemos todos que lo de ayer, la celebración, no les haya afectado. Vamos a venir todos con la idea de ganar el Athletic Club con todas las de la ley, sin pensar en lo de pasado el jueves, ayer, por ejemplo. Que últimamente está alternando esos dos sistemas, ¿no? Ese 4-2-3-1 con ese 5-3-2, ¿no? Es un poquito la duda, ¿no? Es verdad que tienen una baja en un central importante para confeccionar esa línea de 5, pero al final quizás lo pueden hacer. Que los dos laterales tienen muchísimo recorrido, tanto juega en línea de 4 como juega en línea de 5, ¿verdad? Que a capa no va a estar, pero el ecue puede jugar ahí perfectamente. Yuri lo demostró ayer. Que no se sientan cómodos, intentaremos estar muy atentos en ese balonario y esa segunda jugada, que yo creo que va a ser muy importante. Nuestros duros en el centro del campo van a ser muy importantes. Y a partir de ahí intentar hacer buenas combinaciones para hacerles daño en esos centros laterales, que quizás no están tan cómodos. En casa tenemos que ser protagonistas, no tenemos que temer a nada, tenemos que ir sin complejos. Estamos haciendo grandes partidos en casa y mañana también ellos tienen que estar aprendiendo de nosotros también. Pues me quedo Santi con ese mensaje último, ¿no? En casa tienen que ser protagonistas, han dejado incluso puntos por el camino que no ha merecido el equipo y oye, que también el Atlético de Bilbao tenga en cuenta este Real Valladolid, que no sea al revés. La línea de funcionamiento del Valladolid en casa las últimas jornadas hace ser optimista. Dentro de un poquito la dificultad del rival, pero bueno, siempre has tenido opciones de ganar, cuando no has ganado, has estado intentándolo hasta el final y esa es un poquito la lectura para este partido. Aprovechar el posible cansancio intentando mantener un ritmo alto, meterles un poquito de dinamismo para que ellos se sientan incómodos y yo creo que es una oportunidad muy buena para el Valladolid pasar la barrera de los 30 puntos. Sí, sí, sería fundamental para acudir a Leganés con otras garantías. Vamos a hablar del filial. Estos dos minutitos que nos queda, como siempre, lo aprovechamos para hablar de un Promesas que sigue a lo suyo ahí arriba, en la parte alta de la clasificación. Además, esta jornada anterior los resultados han sido propicios para los intereses del B, tercero ahora mismo. Madre mía, acaba disputando play-off este equipo al final. Muy, muy meritoria. Muy meritoria la temporada, muy meritoria la victoria del otro día, que quizá a lo mejor no tienes la brillante de otras ocasiones en casa, pero consigues mantener los tres puntos que se queden aquí y entonces te permite ir a victoria contra el filial del Alavés, bueno, pues en una posición como la tercera, que es un, en marzo, que es un éxito grandísimo. Intentando, bueno, pues mantener esa línea de trabajo para llegar a mayo así. Ojalá sea así. Dos bajas también importantes, lógicamente para Jai Baraja, la de Miguel, que no puede obviamente estar, y la de Corral, que se ha confirmado esa lesión en el lateral, así que bueno, pues por ahí el técnico tendrá que no inventar, porque tiene jugadores de sobra, pero sí que usar a hombres menos habituales. Sí, pero bueno, cuando el equipo está tan arriba, esa dinámica al que meta, seguro que se siente cómodo y los compañeros le ayudan y hacen buen partido. Pues viene una racha de filiales, porque tiene que visitar este fin de semana Vitoria para visitar al filial del Alavés y el próximo domingo precisamente recibe al filial del Atlético de Bilbao, que está pues cuarto ahora mismo. Están ahí los dos peleando por ese puesto en playoff, así que son partidos muy interesantes. Efectivamente. De filiales. Ahí se va a decidir, bueno, pues si vas a poder optar las últimas jornadas a estar en playoff o no. Bueno, pues esperemos que sí. Gracias Santi, suerte para vosotros también, que os véis a Salamanca este fin de semana. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más. El lunes, por supuesto, lo vamos a analizar absolutamente todo. Pasen buen fin de semana y disfruten, lógicamente, de toda la actividad deportiva. Adiós.